Hoy toca ponerse el mono y pisar arena para recoger a dos miembros del safari que van a quirófano. ¿Y estas son las pacientes? Efectivamente, estas son las que hoy nos llevamos a operar. ¿Operáis a estas tortugas por qué? Es un animal invasor en toda España, principalmente porque se han adaptado muy bien a nuestro clima, que es parecido al que tenían ellos, y están desplazando a todos los animales que tenemos endémicos en Madrid. Jenny, ¿esto es lo que creo que es? Efectivamente, esto es como traen a las pequeñas tortuguitas al mundo. ¿Se están acoplando estas tortugas que son de qué especie? Estas son sulcatas, una de las tortugas más grandes africanas, una de las tortugas más grandes del mundo. Trasladamos a nuestras pacientes como celadores y nos desplazamos al hospital veterinario. Carlos, lo primero es anestesiarles. Exacto. Sí, tenemos que anestesiarles, evidentemente, para que la cirugía sea en dolor, el animal esté completamente inmóvil. Importante desinfectar la zona que se va a operar, ¿no? Sí, muy importante porque es un animal que vive en semilibertad, en una charca de aire libre. Y después lo acabamos de limpiar. Bueno, pues lo acabamos de entubar y le estamos poniendo gas anestésico ya para entrar en cirugía. Cubrimos a la tortuga porque la operación se hace desde la parte inferior. Exacto. Vamos a entrar por aquí, vamos a hacer una pequeñita ventana por esta parte de aquí. Vais a abrir el cabrazón en forma de bisagra. Efectivamente. Mira, tal cual lo estamos viendo, hacemos así, como si fuese una puerta, para luego poderlo pegar de nuevo y que la tortuga pueda salir andando. Bueno, ahora sí que sí, ya acabas de abrir el cabrazón. Eso es, fíjate. Ya estamos dentro de su tripa, por así decirlo. Ahí se empieza a ver ya los folículos, que son como las yemas de los huevos, los veis ahí abajo. Estos son como yemas de huevo. Exacto, esto es la parte del útero, del ovario, perdón, donde se forman los folículos. Los hay más desarrollados como estos, los hay menos desarrollados como estos. Rafa, esto para ti, te los dejo a buen recaudo, es el ovario derecho. Con los futuros, con las futuras tortuguitas, si hubieran estado fecundados, que evidentemente no es así. ¿Vale? Os falta otro ovario, chicos, que vaya muy bien la intervención. Yo me llevo los huevos, o bueno, los futuros huevos de esta tortuga. ¡Hasta luego! Y así es como Carlos y Jenny trabajan para esterilizar a estas tortugas. Son especies invasoras, que nos recuerdan que tener mascotas es una responsabilidad importante.